Muy buenos días, que el Señor le bendiga una vez más. Estamos aquí a través de Esplina TV y esta mañana tenemos el privilegio de estar con el señor Juan Carlos Mizurray. Él tiene una experiencia sobrenatural en su vida y quiere compartir con nosotros todo con respecto a la polémica que se está tratando hoy en nuestros tiempos respecto a la aprobación de la ley de género. Hay muchas cosas que se dicen y se hablan con respecto a esto, pero no hay nada mejor que escuchar un testimonio del señor Juan Carlos Mizurray. Así que voy a dar la bienvenida al doctor hermano Juan Carlos Mizurray para toda la región San Martín y el Perú a través de Esplina TV. Buenos días, mucho gusto, gracias por esta oportunidad que me da el pastor. Y el gusto es mío grandemente porque a través de este medio puedo compartirles de lo que Dios ha hecho en su misericordia en mi vida. Como ya le comparte a ustedes a los demás, he sido homosexual y caminaba en el mundo de la homosexualidad, no aquí en el Perú, en el extranjero. Y bueno, ahora acerca de lo que queremos tocar, el tema de la unión civil, porque aquí se hace llamar unión civil, pero en verdad lo que se está hablando es el matrimonio homosexual. Dos personas dicen que quieren contraer matrimonio, que les permitan porque tienen derechos. En primer lugar, pastor, les voy a decir que la palabra matrimonio no puede ser compuesta por dos hombres, porque la palabra matrimonio implica una familia, poder tener hijos, y dos hombres no pueden tener hijos, y dos mujeres tampoco pueden tener hijos, no pueden formar un hogar. Nunca lo han podido, no lo podrán tampoco nunca, porque se están yendo contra la voluntad de su creación. Bueno, yo siempre fui homosexual en el extranjero, también me prostituí como travesti, llegué a los que era una mujer, viví pensando que ese era el destino de mi vida, hasta que me criticaron por su creación. Bueno, muchos dicen que la homosexualidad se nace, ¿no? Y, bueno, ¿cuál fue la razón, cómo usted se involucró en todo este asunto de homosexualidad? ¿Cómo usted llegó a meterse en los mundos más bajos del travesti? Porque se defiende mucho esto. ¿Cuál es el punto de vista como cristiano, o como lo que usted quiere enfocar a nuestros amigos que hoy nos ven a través de Mirna TV? Bueno, la escritura dice bien claro, que solamente se nace varón y hermano. Eso lo creó Dios, lo diseñó Dios, no nosotros. Nosotros no podemos determinar nuestra sexualidad, porque eso viene ya de nacimiento. Eso viene a través de los cromosomas, por todo. Por más que queramos sentirnos diferente, no vamos a cambiar nuestra naturaleza, que de hombre o de mujer. Nadie nace como hombre. Se nace varón y hermano. La homosexualidad vendría a ser como una dolencia, una carencia emocional del hombre, que se refugie en otro hombre. Y en el caso de la mujer, también que se refugie en otra mujer. Pero eso no es natural. Eso no nace en los genes. Solamente hay hombre, varón y mujer. Y así lo decretó Dios. ¿Cómo fue que usted se produjo en este mundo de la homosexualidad? Bueno, de muy niño, fui víctima de abuso. A la edad de cuatro años, fui víctima de abuso por un familiar, dentro de mi entorno, mi familia, ¿no? Eso marcó mi vida totalmente. Prácticamente destruyó mi vida. Aparte de eso, otro factor muy importante, en mi caso, fue la ausencia de mi papá. No tuve a mi papá al lado con quién conversar, con quién compartir, a quién contarle lo que me estaba sucediendo. Porque yo era bebé y no sabía, pastor, qué era lo que estaba sucediendo. Y necesitaba el consejo, que alguien me hable. No lo tenía al lado, mi igual. Mi papá es una persona muy abusiva, mi papá es una persona que constantemente maltrataba a mi mamá. Y yo ya había tomado de muy niño, como decir, odio, resentimiento a mi padre, por el maltrato que le da a mi madre. Entonces, cuando fui víctima de abuso, si bien me chocó grandemente, callé. No tuve a quién compartir. No iba a compartir a los compañeros de mi colegio, no iba a compartir a mi profesora, a mi profesora, porque era bebé. Entonces, callé en todo eso. He crecido, he crecido. Y en adolescencia, cuando ya vienen los impulsos sexuales, es que yo comencé a inclinarme, no por personas de mi mismo sexo. Pero fue un proceso gradual. No es que de la noche a la mañana uno decide ser homosexual. Uno tiene sus luchas desde muy niño, pero uno no encuentra el apoyo, el consejo necesario. Y peor aún ahora, que se nos quiere decir que eso es normal. Cuando un homosexual sabe, en su corazón, que eso es algo que lo hace sufrir, algo que lo destruye, algo que a veces uno está luchando por dentro como un cerro, pero ahí está como una herida, como una dama. ¿No? Y solamente en el Evangelio de Jesucristo puede sanar esa herida. ¡Wow! Realmente que tremendo. Hoy en día se ve mucho la fecha de padre. Se ve, pues es un trabajo de estudiando lo más importante. Y estas son las consecuencias, porque a veces uno deja a los hijos, como usted dice, con los parientes en quien uno confía, o alguna persona que tiene confianza, y a veces nos damos cuentos, o no escuchamos, o nos queremos volver ciegos, frente a la realidad que está sucediendo. Y como usted dice, creo que la mayoría de abusos que hoy podemos ver han sido de los familiares más cercanos. Y esto sería un buen consejo para todos estos amigos que hoy nos ven. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Qué tiene más relevancia en tu vida? ¿Por qué usted se esfuerza tanto? ¿Por qué lucha tanto? Si no va a tener la victoria más adelante. Yo creo que tenemos que entender cuáles son de tus prioridades. Y no hay nada mejor que escuchar un testimonio de aquel que ha sufrido, de aquel que lo ha vivido, de aquel que ha pasado por estas circunstancias. Esto no es un mito, esto no es una cuestión de homofobia, como muchas veces lo queremos llamar. Pero es bien claro lo que Juan Carlos nos explica aquí. Nacemos hombre con mujer. Todos nosotros venimos como un casé vacío a este mundo para ser llenado por un padre, por una madre. Pero, ¿qué es lo que estamos llenando en nuestra vida? Hoy en día, la tecnología es muy buena, pero está sustituyendo los principios de lo que Dios estableció para un verdadero patrimonio y para una verdadera crianza de los hijos. ¿Qué le recomendaría ahora que usted ha vivido todo esto? ¿Qué le recomendaría a los padres que nos están mirando ahora por la televisión? O aún aquellos que piensan que viviendo en la iglesia se pueden librar de estas cosas. Yo creo que los principios son universales. Y aquí no es cuestión de iglesia, es cuestión de orientación, de formación, de prioridades. Y después, si uno hace, no hace caso a esto, porque los principios no son negociables, son las consecuencias muy duras de las decisiones que ahora tomamos. Por eso, Juan Carlos, ¿qué recomendaría a usted a aquellos que nos están escuchando ahora por la televisión? Mire, estoy observando que, por ejemplo, en este caso en el Perú, porque yo no vivo en el Perú, no, estoy de paso. Hay mucha violencia de jóvenes delincuentes. Por ejemplo, estoy viendo mucho que por un celular disparan a alguien, porque están en una cartera, una guiletera, están disparando a alguien. Y uno reflexiona y dice, ¿qué les enseña a estos jóvenes la violencia? ¿De dónde han sacado esos patrones de conducta que tienen que delinquir para poder tener algo sin respeto a nadie? Son de los hogares, pastor. Uno llega a la conclusión que son sus propios padres los permisibles, los que no saben ponerle límites a la conducta de sus hijos. Como decir, les dejan hacer lo que quieran con su vida. O como alguna vez he escuchado que dice, no les digas nada, porque los vas a traumar. Y esas consecuencias las estamos viendo hoy en día. ¿En quiénes? No tanto en personas adultas como nosotros, sino en la juventud, en la niñez que está viniendo. Miren, la homosexualidad es un flagelo. Nadie, ninguna madre puede querer para su hijo una vida de homosexual. ¿Saben por qué? Porque la madre sabe, sabe lo que tuvo en su vientre. Sabe que un joven homosexual está destinado a vivir solo, de fracaso tras fracaso, emocionalmente siempre dolido, siempre herido. No hay nada más maravilloso, amiguito, amiguita, tú que estás pensando quizás que el lesbianismo es un refugio o un sitio donde puedes encontrar a alguien que te quiera. No hay nada más hermoso que el amor de Dios. Porque el amor de Dios fue incondicional. Es un amor de entrega. No que espera recibir, sino que Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Está llegando la juventud a niveles que yo mismo hasta, yo estoy observando como que la familia se está desmoronando. Ya el padre no tiene autoridad, la madre trabaja mucho, el papá trabaja mucho porque en Japón sucede así. En Japón todo el día trabaja. Los padres regresan en la noche. Los hijos, si bien están bien educados, en buenos colegios, entre comillas, pero están solos. Son niños o niñas que se crían solos. Los papás siempre regresan del trabajo siete, ocho de la noche, cansados. ¿Qué pueden exigirle a un niño o una niña? ¿Qué tiempo o qué amor le pueden brindar? El niño se crece solo con la ausencia de afecto, de protección. Y miren lo interesante que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le da la ley a Moisés, le advierte y le dice, hoy te pongo delante de ti esto que es el bien y el mal. Te pido, escoge el bien, no solo para que te vaya bien a ti, sino a tu descendencia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y es lo que el hombre de ahora ha dejado a un lado, la ley de Dios, los principios de la ley de Dios para el bien del hombre. Es como, es como que Dios nos da pautas y barreras para poder crecer también como familia y como persona. Crecer bien, como un buen árbol. No crecer desviado. Y los padres ahora, lo que no le están impulsando a sus hijos son los valores de la palabra bien. ¿Cómo esos niños van a crecer? ¿Bajo qué concepto? Bajo lo que ven en televisión, que ven horas de horas. Lo que ven en internet, que también son horas de horas. O lo que están viviendo en el colegio, no digo que las escuelas sean malas, pero no hay nada como la educación que le tienen que dar a sus propios padres. En el temor de Dios. Es el temor que queda en el corazón. Cuando sea grande, ellos tomen sus propias decisiones y ellos sean responsables de sus decisiones. Si es para mal, tendrán que tener sus consecuencias. Y si es para bien, también. Pero van a conocer la palabra de Dios. Es una verdad lo que usted acaba de decir. Realmente lo que estamos viviendo ahorita en el Perú, sobre todo en la capital de Lima, estamos a punto de... Nunca hemos llegado ni aun en el terrorismo a querer tomar a Lima como un estado de emergencia. por la delincuencia juvenil, el pandillaje. Nunca hemos visto que los universitarios salgan a la calle por lo que usted dice, por matar por un celular, sepultar los sueños de un joven de 17 años como acabamos de ver la semana pasada con todo el potencial. Y ahora los padres tienen que salir a la calle. Entonces, ¿qué importante, qué más importante entonces en nuestra vida? ¿Qué define nuestra vida? ¿Verdas cosas materiales que podemos conseguir o nuestra generación que va a perseverar por adelante? Y déjame decirle algo, me da mucha tristeza ver que muchos de nuestros gobernantes, llamados los padres de la patria, no queremos abrir nuestros ojos frente a esta realidad. No queremos darnos cuenta que el Perú tiene que tener un proceso de cambio pero bajo los principios de la palabra. queremos culpar a otros de nuestras decisiones equivocadas. Hay algo que usted mencionó, ninguna madre le gusta ver a su hijo en esta situación, a ningún padre tampoco, pero lo que no podemos controlar tarde o temprano vamos a terminar legalizando con el dolor de nuestro corazón, con la angustia, con el sufrimiento, que una madre tenga que aceptar algo que no pudo controlar y eso es lo triste verdaderamente. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Usted me acaba de decir que el amor de Dios fue incondicional, no como el amor de la lujuria que solo pide, pide, pide. El amor de Dios es incondicional. ¿Cómo causó ese amor de Dios en tu vida? ¿Cómo fue? Porque me acaba de decir que no creció con un padre, pero ese amor, ¿cómo la gente que hoy nos está mirando por la televisión puede entender? Porque a veces tenemos un pensamiento muy global de Dios, Dios es amor, pero ¿cómo puedo apropiarme de ese amor? ¿Cómo puedo decir que el amor de Dios va a ser realidad para mí como lo fue para ti? Bueno, yo como joven también siempre estuve en esa búsqueda del amor, pastor, siempre aceptación, ha sido un amor, no tenía un rumbo en verdad, ¿no? Pero la carencia que uno vive por dentro, no es que alguien venga y vaya a hacerme feliz a mí, sino que estoy tan vacío por dentro que venga quien venga, ¿no? No conseguía llenar yo ese vacío de mi corazón, pero hay una historia muy bonita que le quiero leer a todos ustedes, está en Juan 4, dice, Juan 4, 4, es la historia de Jesús con la mujer samaritana, y Jesús le respondió a la mujer y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua de beber. Entonces, esta mujer dijo, esta mujer se acerca y dice, yo quiero el efe, y Jesús le explica, del agua que tú vas a beber por la fuente de agua que estaba ahí, volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré será como una fuente, una fuente que salte a vida eterna. El único que puede llenar el vacío del corazón del hombre pastor es nuestro crema. ¿Por qué? Porque nos ama, porque él se entregó en una cruz por nosotros. nosotros somos los que estamos necesitados de amor. Yo, mi vida homosexual fue siempre una búsqueda constante de amor. Tenía una pareja y quería otra, tenía una pareja, buscaba otra, he viajado por todo el mundo, por todo el mundo, he llegado hasta la India varias veces, buscando amor, buscando parejas, pero siempre rezaba lo mismo, vacío. Ahora yo te pregunto, ¿en qué te beneficia a ti la ley del matrimonio entre hombres? ¿Cambiará tu corazón? ¿Cambiará tu vacío? Yo he vivido en Holanda, he vivido en España, he vivido en Europa, cuando hace diez años atrás empezó este movimiento del matrimonio entre dos hombres. Las personas siguen igual de vacías. Mis propios amigos, que supuestamente se casaban para vivir bien, todos fracasados, todo fue una mentira, cada quien ha hecho de su vida lo que quiere, ¿en qué cambia el matrimonio? Va a cambiar en algo lo que tú eres por dentro, no va a cambiar en nada. El único que puede cambiar tu corazón es Dios, porque te ama, porque te ama con todo su corazón. Él envió a su Hijo a morir en una cruz por ti. no es un amor de lejos, no, Él mismo sacrificó lo que más amaba por ti. Cuando uno vive en la vida homosexual, no hay esperanza, por más que digan yo tengo, yo me he comprado, yo viajo, esa no es la verdad, la verdad es lo que uno tiene por dentro, es una vida sola. ¿Por qué tanta incidencia del HIV de los homosexuales? Yo te reto, anda a un hospital donde dan tratamientos para el HIV, párate un día en la mañana y observa cuánto de por ciento son homosexuales, 90% de esos muchachos son homosexuales. ¿De dónde se contagiaron? De la vida promiscua, de su propia vida, nadie los contagió, ellos mismos fueron a contagiarse, nadie los obligó a vivir esa vida promiscua, ellos mismos decidieron vivir su vida la promiscuidad. Esa es la gran realidad del homosexual, lo que el homosexual necesita, pastor, y lo que cualquier joven en este tiempo necesita es el amor de Jesucristo, el amor genuino y verdadero que nos restaura, que nos levanta, que hace en nosotros una nueva criatura. Según de Corintios 5, 17, con esto quiero terminar, pastor, aquel que está en Cristo, amigo, es una nueva criatura. Mira, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y esto lo hace Dios, Dios lo va a hacer para ti, arrodíllate, pídele perdón a Dios y Dios va a hacer de ti una nueva criatura con Cristo. Verdaderamente que tremendo ese amor que usted explica, un amor incondicional, déjame decirte algo, hoy en día vemos cuantos adolescentes buscando ese amor han caído en manos equivocadas y al caer en manos equivocadas han destruido su vida. El otro día alguien llegó a mi casa, una hermosa chica estudiante universitario y comenzó a jugar con el pecado y uno de los docentes le comenzó a enamorar y comenzó a tratar con ella como cualquier hombre inundado, perverso, porque cuando el hombre no tiene a Cristo lo primero que relaciona es lo transsexual, no es porque trata de descubrir y inmediatamente identifica un vacío en su víctima y esta chica comenzó a decirle pastor no va a suceder nada es mi amigo y nos llevamos muy bien cuando de repente un día la chica llegó llorando había tenido relaciones con este hombre, el hombre estaba casado, el hombre no tenía ninguna intención de destruir su matrimonio, simplemente tuvo una lujuria de pedir algo que no le corresponde y la chica lo entregó, fue la primera vez que abrió su virginidad a un hombre casado por una mentira del diablo, pero eso, esa historia no terminó ahí sino que fue lo más triste que cuando ella salió a embarazar el hombre le dijo yo no voy a asumir ninguna responsabilidad sobre ese niño así que expulsalo, sácalo y la chica frente a las circunstancias que se encontraba los papás desilusionados y que tal vez ellos supieran pero cuando supieron se desilusionaron totalmente imagínense el trauma que vivió esa señorita pero cuando los sacaron desgraciadamente sucedió algo que nadie no desearía ni quisiera lo tuvieron que sacar los ovarios porque lo hicieron mal el aborto y fue muy triste porque después la chica empezó a llegar nuevamente a la casa y lloraba y lloraba déjame decirte algo todas las lágrimas que ella empezó a derramar usted cree que compensará al minuto de placer que lo arrancaron los ovarios una decisión equivocada por la carencia el afecto como usted dice de un padre cayó en manos equivocadas y déjame decirte algo no lo empujaron a alguien tomó una decisión también y lo triste de esto es que tal vez en esos momentos uno puede llorar pero cuando ya pasan los meses un día se queda enamorar que respuesta le va a dar al novio que se acerca a él como lo va a explicar y a veces nuestra condición de decir es que la culpa lo tiene Dios Dios no tiene ninguna responsabilidad por las acciones tomadas por las decisiones tomadas por los hombres pero a pesar de todo eso el amor de Dios sigue siendo inclinado su amor nos sigue apretando cuando usted me explica y usted dice que cuantos homosexuales han contraído esta sida han contraído esta enfermedad y que triste realmente es esto pero mi estimado amigo mi estimado hermano usted acaba de escuchar un testimonio si usted nos está viendo por la televisión y tiene algún problema de apuesto yo le quisiera pedir nuestro hermano Juan Carlos Misurray va a estar con nosotros hasta el día viernes cualquier consulta si usted necesita conversar con él y dialogar con él yo le pidiera que nos llame los teléfonos al RPM numeral 48 5293 estamos dispuestos a aprenderlo y ayudarlo en lo que sea necesario estamos aquí durante esta semana él estará con nosotros si usted quiere acercarse por favor no lo de pedir el día de mañana él estará compartiendo en la noche su testimonio en la misión cristiana esmirna así que a partir de las 8 justo a 7 y 30 de la noche usted es bienvenido a la misión cristiana esmirna está con nosotros también el pastor John Varela que estará ayudando a ver todo este testimonio de cómo el amor de Dios puede incluir en la vida del hombre así que mi amigo mi hermano queremos invitarle a usted sus últimas palabras de despedida Juan Carlos y si usted quiere hacer una invitación o darle un teléfono o contactarlo directamente con usted por favor bueno todos estos días vamos a estar aquí en esmirna tenemos culto los domingos hoy día anoche sábado tenemos culto los domingos también todo el día acércate sobre todo tú papito mamita ustedes que están pasando momentos difíciles quizás por sus niñitos o por sus jóvenes vengan para que escuchen la palabra no hay nada más hermoso que un mensaje de esperanza y de amor Cristo es el camino la verdad y la ley muchas gracias Juan Carlos que el Señor te bendiga en este ministerio que usted tiene y que le siga dando esa gracia ese favor para ayudar a muchos verdaderamente que necesitan conocer el verdadero amor gracias Juan Carlos y bienvenido a nuestra ciudad de Tarapoto muchas gracias a ustedes que el Señor le bendiga gracias